El esférico y da tiempo para que sus compañeros se acomoden al frente para salir jugando en corto. Lo hace para Caicedo. Ya dabas cuenta de ese jugador colombiano, Rodrigo. Tiene buenas cosas, tiene calidad, entrega fácilmente la pelota, cubre bien el medio terreno. Tiene la jugada para Vinedo dentro del área. El que me perfila el disparo y el gol. ¡Gol de los Pumas! Gol AT&T 5G, innovación con propósito. El comandante Vinedo se vuelve a dar con el gol. ¡Qué buen disparo! Saca segundo palo. Va que la huelga, Ispan, que no llega estirándose cual largo es. Y los Pumas de la Universidad están prendiendo la tribuna con el primer gol de la noche en el Estadio del Pedregal.